¿Qué pasó ayer con lo de Susana y que Susana dijo que no iba a suceder nada de tus adicciones ahí atrás? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Vos le vendiste eso a la producción? ¿Cómo fue? Yo fui a la terminación y... ¿Pero no hubo mal entendido a la producción? ¿Por qué te tiró eso? Es que no hubo mal entendido. Yo lo hablo siempre. No, pero que se nos va con Susana cuando se aparece atrás. No, Susana. Pero cuando te tiran al aire te incomodó lo que te tiran. ¿Qué pasa? Que te tiran eso. No, 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 no me incomodo. Yo, la verdad es que... Me hago cargo de las cosas. En esa área. A veces no. O sea, mi trabajo... El disco va a hablar. El cuerpo va a dar eso. Un poco. Un poco. Un poco. Fui a ese lugar para... Para sanarte, digamos. No, no, yo tengo mi propio... ¿Sí? ¿Cómo es ese ese lugar? Fui a hacer una... Fui a hacer una reunión con Susana Jiménez. Fui a presentar el carnavalín. Uh-huh. No, no, no quiero hablar de eso. Pero la verdad es que... No, no quiero hablar de eso. Preguntate por mi edad. Si, no. Al egreso de mi edad. ¿Cómo están en tu canal? ¿Qué es el video? ¡Qué sangre! ¡Bien! Todo esto es la miucusa Es bueno, tenés que bajar el juego O subirlo Chalo, ¿cuánto me indicas? ¿A vos cómo te dirías? No, no me haces nada de lo mejor ¿Por qué ella puso una imagen de Twitter? Ella dijo algo No, ella puso una imagen de Twitter Me traigo a tu descargo de Twitter Creo que era mentira Era para vos ¿Ya me pongo que era? ¿Se acuerdan de desnudiar? ¿Se acuerdan de desnudiar? ¿Se acuerdan de desnudiar? ¿Se acuerdan de desnudiar? No tengo porqué desnudiar ¿Se acuerdan de desnudiar? ¿Se acuerdan de desnudiar? ¿Se acuerdan de desnudiar? No, no, yo en mis abogados hablo con la persona que yo le digo O sea, Gabriel Díaz y Víctor Barbaro Ya no, pero ¿cómo crees si alguien publica? Una foto como la que publicó a mí Milita Estando en una relación con vos ¿Vos crees que da a pensar también De que pudiese haber nacido vos? ¿O que sos Miliano? Yo no puedo hacer cargo de las cuentas de Twitter Ni siquiera de la de Milita Ni la de otra Yo cuando termine la relación Compararon la relación de ella Como la de Fede y la de Barbie Bueno, yo no sé Para el lado ¿Ella borró una foto? ¿Comparó una foto en el mismo amor del mundo? ¿Se veía? No, no estaba de todo Claro, pero la borró ¿Esta del mundo viste que no lo viste? No, yo la borré al lado de ella No, yo la borré al lado de ella Porque en los medios que hicieron la buchada No se ponen fotos en el nuevo No, no, no Salió mal El culo que estaba Tenía un short de ahí Así que también ¿Por qué terminaron con ella? Entonces ¿Por qué son protagonistas? ¿Por qué son protagonistas? ¿Por qué son protagonistas? No, no Yo no me sentí con Pablo Yo la invité a un viaje Y bueno ¿Salió mal algo en ese viaje? ¿O después de ese viaje Se dieron cuenta Que no podían estar juntos? No, para nada El viaje fue buenísimo Ella dijo que eran como dos almas gemelas ¿Seguís pensando lo mismo? ¿O fue solamente ese momento? Mirá, la verdad que En ese momento No tengo más ganas Muchos dijeron que era de esperanza Después si yo me voy soy un ratito ¿Me entendés? No, no, no soy yo No, no quiero hablar más de ese tema Porque no hay nada más que decir ¿Ya tenemos cerrados minita en tu vida? Sí, tenemos cerrados ¿Y Juanita? ¿Y como amigos? Juanita en realidad yo no sé En París Yo no sé ni idea ¿Pero se hizo en contacto hoy? No, pero en contacto vistoso No, no, no ¿Pero la hija de Marcela? No, presentame alguna amiga Si me creen ¿Me presentó? ¿Me presentó? Sí, claro Ya, ya, ya ¿Cómo fue la negociación para...? Ahí ya me hizo Me crepó Me crepó, me crepó ¿Te cabe la felicidad? No, no ¿Te cabe la felicidad? ¿Te crees que no lo hacen? No, no No, no De verdad, no lo hacen No, no No, no La primera cosa es que yo No sé que no lo hacen No sé que no lo hacen O sea Porque no soy filósofo No, pero no es una felicidad ¿Crees en la popularidad? Sí, por supuesto No, no No, no Ya no es la última idea Ya no es la última idea Ya no es la última idea ¿Qué? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Sí, por supuesto Escuchando la última La última que te hago ¿Cuál fue el nuevo asesor para poder un nuevo videoclip hacerlo en Colón? Porque se dijo muchas cosas Estaba el gobierno atrás No, no La verdad que no Es una buena relación con El Ferio Zamitre Con la que Dario Lombergue Yo estaba haciendo un capítulo De mi reality Donde le pedía esperar a darse Dario que empezaba en Colón Y de hecho Era una música En Salón Dorado Sí Y estaba Y fuimos A un elemento de bar y por eso No pudo entrar a la sala Porque estaba Repentamos muchísimo Dice Marcio Lu lideró A la situación Yo no sé si eres el único más importante, el mejor teatro de las personas. ¿Se molestan en ETP, en algún gobierno, en algún político? Me pregunto. No, porque por eso están pegando por el tema de Colombo. No, la verdad que no. No, pero yo pedí una autorización como la se pide normalmente. Y la verdad que tengo buenas relaciones internacionales con Darío. Y pide un quilombo para hacerlo. ¿Cómo lo más? Nada, como cualquier persona más. Tal vez en ahí se lo podría hacer un día. ¿Para algo simbólico? Sí, pero es un par de videos. Te juro que la idea era. Te juro que no sé si hacía ni cuánto le pagaba. No, no sé. La última que te hago por mi parte. A Twitter de Susana, como he visto por todo el público. Sí. Y mucha gente por Twitter, por Facebook. A mí Twitter, para mí Twitter, para mí el taxista que está en arriba no está leyendo Twitter. Ok. Para mí Twitter es un nicho de famosos. No, pero... Estabas muy preocupado por cómo te veían en el programa. Yo para mí que es Twitter, para mí el taxista se discuta más. Como un policía. No, como un policía no. Para mí el taxista se discuta más y a veces se tiene un mensaje copado para dar... ¿Muchos? Muchos? ¿Muchos? No. No, no. Acá también. ¿Uno? Yo antes no sé. Ahora aprendí a... Cuando le quiero decir algo... La última, la última es de ahora. Porque muchos que hablaron de tu estado de salud con Susana. ¿Quiere poder responder a esa gente que usted decía que estaba acá? Yo qué sé. Yo ayer trabajé 24 horas. Me desperté re tarde. Fui a armar con mi mamá. Estaba con cualquier persona. También no estaba. No había nada. Pero estaba fresco, como se dice. No, como maestro. No, digo porque la gente ponía... Pero era un centro de energía de la decisimísima con dos cambios de ropa. ¿Cuál fue el clifo? ¿Cuál fue el clifo? Si no, va cerrando acá la sala chicos, por favor. Quiero que me digan un tema sobre eso. Si yo tengo la mejor. Es decir, cuando usted... No, no, si te pido. Con este micrófono. Con este micrófono. Entonces... Hay un momento que ya basta. ¿Cuál fue el clifo con tu vida? Hablamos con Gastón Pulse. Por ejemplo, que dijo... No sabías metiendo ganas. ¿Vos cuál fue el clifo? No, pero... No, pero... ¿Pero es un cómodo? No, no, no. Yo... Puede ser un ejemplo para mucha gente. Creo que la vida se trata de momentos. Y... Y... Y nada. Y lo mejor de eso es aprovecharnos a... A julio. No sé si puede. ¿Qué quieres? La verdad que... Trato de lucharla como vos. Estamos cerrando las salas. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. A ver. Vamos cerrando. Vamos cerrando.